¡Gracias! Letras de olvido Letras que cambian el blanco Está el color de las letras Letras de pena Este perdido Del tiempo Tu color sufría Y de la luz Tu poder ver Cuando caminó Están difícil Él encontró La soledad Pero tan solo Solo contigo Tengo Una mañana Con cura y con Como la noche Cuando despiertan Mi soledad Cuando 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 amanece Y Tú no estás Yo no ¡Ey! Fin En fin Que te En fin Y una mañana Y una mañana Oscura Oscura y con Como la noche Y ¿Y? Cuando despiertan Soledad Cuando Cuando amanece Y tú no estás